Buenas noches. Este es otro capítulo de nuestro ciclo, el psicoanálisis y la historia. Nuestro ciclo que tiende a desmenuzar, a bucear las estructuras emocionales de los hombres que han sobresalido en la vida nacional. Y hoy tenemos la presencia de un hombre que ha influido decisivamente en la vida de los argentinos. Tan decisivamente ha influido que diría yo que muchísimos, por su culpa, la perdieron. Buenas noches, señor Videla. Señor Jorge Rafael Videla. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Perdóneme, señor Videla, yo en principio quisiera aclavarle, ¿por qué motivo le digo señor Videla y no general Videla? Porque usted fue juzgado en el año 1985 y fue condenado por atroces y aberrantes violaciones a los derechos humanos y ahí fue que se le quitó su cargo de general, de ahí que le llame señor Videla. Punto final. Obediencia debida e indulto. Sí, pero ninguna de esas leyes le restituyó su cargo, ni su inocencia. Todos sabemos que la política tiene laberintos que a veces traicionan a la justicia, son concesiones de la política. Pero no son la verdad ni la justicia. Usted fue juzgado en un juicio democrático y justo y fue condenado. Pero yo no voy a este aspecto, digamos, que ya excede el psicoanálisis, que pertenece a lo jurídico. Yo voy a lo psicoanalítico, ¿cómo se siente usted sabiendo que está preso en la conciencia de la gente? Y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. El orden, la tierra desordenada y usted la tenía que ordenar. La proclama de ustedes de la Junta en el 76 decía, orden, orden, orden. El orden se estructura de arriba hacia abajo. Ahora, digo yo, señor Videla, ¿qué tipo de orden quería usted instaurar? Porque usted sustituyó el orden que había por el orden de los cementerios. Usted quería matar o amordazar a cualquiera que no pensase como pensaban ustedes. Usted se constituyó el juez subbuemo al que había que adobar y el que así no lo hiciese va perseguido. Y se le permitió infundir alento a la bestia para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Yo también sé citar la Biblia, señor Videla. Y Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4. Qué interesante, ¿no? Caín, el primer ser humano, hijo de seres humanos, engendrado por humanos, que es también el primer asesino que mata a su hermano Abel. Digo yo, señor Videla, ¿de quién se siente usted más ebedebo? ¿De la mob de Jesús o de la fubia asesina de Caín? No puede haber paz sin seguridad, sin orden. Hay que ser antes Caín para poder ser después Jesús. Si alguien se opone al orden, debe ser castigado. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Pero señor Videla, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Eso es algo que decía la bestia en el apocalipsis. Estamos en el siglo XX. Esto fue hace miles de años. Después estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora en el siglo XX está el Estado de Derecho. Y usted representaba al Estado. Y el Estado tiene normas. ¿Por qué motivo se apartó de las normas del Estado para combatir al terrorismo? ¿Por qué motivo? Dígame eso, por favor. ¿Por qué motivo no usó las leyes? Quizá porque usted no representaba la ley. Porque usted violó la ley al llegar al poder. Pero consiguió el poder mediante la violación de la ley, de la Constitución y de su mandato. Pero no es el aspecto que yo quería enfocar al político. Me interesa el psicoanalítico. ¿Por qué tanta cueldad? ¿Por qué los tormentos? ¿Por qué el odio, la tortura? Y le fue dado o no que los matase, sino que los atormentase. Y su tormento, era tormento como de escorpión, cuando hiere al hombre. Y muchos hombres que sufrieran tormentos, pedían la muerte como una piedad. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. Sí, muchos perdiebieron la vida por su culpa. Muchos fueron abojados vivos al río y al mar. O usted nunca vio por televisión al Capitán Xilingo. ¿Qué le produce eso? El mar se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Sí, maves. Maves de sangre, señor Videla. Y la tercera parte de agua se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aguas amabgas, aguas de sangre. Dígame, señor Videla, ¿nunca lo conmovió el dolor de un amable? ¿Puede usted que hay algo más doloroso para un ser humano que sobrevivió a un hijo? ¿No reconoce el derecho más elemental de una madre que es poder enterruar a su hijo? Orden, seguridad, ley. Pero de eso se trata, de la ley, señor Videla. ¿Por qué no combatió a la guerrilla dentro de la ley? Cuando Italia combatió a la guerrilla, a las brigadas bojas, y esa sí que era una guerrilla sangrienta. Italia peleó con la guerrilla dentro de la ley. Cuando lo secuestraban a Aldo Movo, la policía tenía a un guerrillevo detenido. Y le pidieron permiso al general de la quiesa para torturarlo, a ver si el guerrilla decía dónde estaba secuestrado Aldo Movo. Y el general de la quiesa contestó, Italia puede soportar la muerte de Aldo Movo, pero no puede incurrir en la tortura. Es cierto, digo que en el día del juicio... Termine con su Biblia, señor Videla. ¿Qué pretende hacernos juez? Que porque usted lee la Biblia, está más allá de la justicia de los hombres, del juicio de los seres humanos. No, se lo repito, usted está condenado en la memoria de la gente. Señor Videla, pida perdón. Sea humano, sea cristiano, arrepiéntase. Pida perdón, se lo suplico, me abordillo, se lo pido con el corazón abierto. Pida perdón, puede haber una madre de un desaparecido. Pídale perdón. Tal vez no consiga olvido, jamás olvido. Pero tal vez consiga perdón. Pídalo. Orden, disciplina, seguridad y sangre. Entonces se guivirá en puisión. Donde lo ha confinado este país. Se guivá como un genocida en la memoria de la gente. Y en el juicio de la postevidad. Pasaban diez años, cien años, mil años. Cuando pasen mil años, Satanás se va suelto de su puisión. Apocalipsis 20, versículo séptimo. Orden, disciplina, seguridad, sangre. Vamos, 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 Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta baba no te deja, no te deja de alentar. Vamos, 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 a ganar, que esta baba no te deja, no te deja de alentar. Vamos, 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 vamos. Y nada más, nada se logra con violencia, ni se logrará.